Guillermo de Ockham estudió en la Universidad de Oxford y en esta misma universidad se hizo profesor. Era muy innovador en su forma de pensar, digamos que era rebelde intelectualmente hablando y ello le trajo algunos problemas. Nunca le llegaron a conceber el grado de doctor y el papa Juan XXII le hizo comparecer ante él y lo acusó de herejía. Creedme que en el siglo XIV el máximo representante de la iglesia te acuse de ser un hereje no es bueno. Tuvo que solicitar la protección del emperador Luis de Baviera y fue excomulgado. Todos os estaréis preguntando ¿qué puede haber dicho Guillermo de Ockham que sea tan radical para que lo hayan excomulgado? Vamos a verlo. Relación entre fe y razón. Fe pasa para esta esquina y tu razón pasa para la otra y no intentéis juntaros porque no tenéis nada que ver la una con la otra. Pues sí, lo que propone Ockham es una separación radical entre fe y razón. Él dice que Dios es inaccesible a la razón y los dogmas de la fe no son principios de demostración ni conclusiones ni siquiera son cosas probables. De hecho, las afirmaciones de la fe parecen falsas a la mayoría o a los sabios. Que una paloma dejó embarazada a una señora... bueno, no sé, me lo creeré por la fe pero no me pidas que racionalice eso. Que Ockham separe radicalmente la fe y la razón no debe ser entendido como un ataque a la fe. Ockham era creyente. Lo que pasa es que no intentaba racionalizar la existencia de Dios porque creía que no se podía. Se limitaba a creer en Dios mediante la fe. ¿Recordáis que Tomás de Aquino se intentó demostrar la existencia de Dios racionalmente? Pues Ockham le dice, Tomás, tus pruebas carecen de valor demostrativo. Lo que dices no es evidente, aunque llegásemos a reconocer que existe un primer motor inmóvil, no puedes estar seguro de que ese primer motor sea único o de que coincida con un Dios. Ockham, como veis, era un pensador muy crítico. Os contaré una pequeña anécdota. En aquel momento Aristóteles era considerado una gran autoridad intelectual. Pues Ockham llegó a decir, lo que haya pensado Aristóteles sobre esto me trae sin cuidado. Nos deja claro que él es un pensador libre y no va a permitir que nadie le diga lo que tiene que pensar aunque sea una gran autoridad intelectual. Muy bien, Ockham. Claro que sí. Un tema que estaba de moda en el pensamiento medieval era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales como ser humano tenían existencia real o solo existían realizados en las cosas particulares. La postura de Ockham es la nominalista, que viene de nómina, nombre. Vamos a explicarlo. Aquí tenemos a un ente que se llama Pepito. Aquí a otro ente que se llama Manolito. Y aquí el último ente que es una piedra. Os voy a hacer una pregunta. De estos tres entes, ¿qué dos entes podemos agrupar bajo el mismo universal? Vuestra mente se ha puesto a trabajar y se ha dado cuenta de que hay dos entes, Pepito y Manolito, que los podemos agrupar bajo el mismo universal. Esto es el universal de ser humano. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo me habré dado cuenta de que estos dos elementos se pueden agrupar bajo un mismo universal? Ockham cree que es porque tú, a lo largo de tu vida, has conocido a diferentes seres humanos particulares. Tu vecino, el que no para de protestar, tu profe de matemáticas, tu monitora de danza oriental y a partir de estos elementos particulares, has sido capaz de crear una especie de abstracción que conduce al entendimiento a producir el concepto universal. En otras palabras, gracias a haber conocido a seres humanos particulares, tu mente ha sido capaz de percatarse de que estos individuos particulares se pueden agrupar bajo un determinado concepto. En este caso, el de ser humano. ¿Que cómo se produce exactamente? Pues Ockham es sincero y nos dice que no lo sabemos. Es un proceso natural de nuestra actividad mental, pero no sabemos exactamente cómo se produce. Lo que sí sabemos es que es un proceso natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende para nada de las convenciones sociales. Da igual que seamos de Australia o de Cuenca. Nuestra mente va a trabajar exactamente igual y en ambos casos nos vamos a percatar de que Pepito y Manolito son dos entes que podemos agrupar bajo el universal de ser humano. Ahora bien, aunque el concepto mental sea el mismo, las palabras para designarlo no son las mismas. Las palabras sí son una convención que cambia según el idioma que hablemos. Si yo hablo español diré ser humano, pero si hablo inglés diré human being. Por último, vamos a ver el principio de economía popularmente conocido como navaja de Ockham. Imagínate que son las 12 de la noche. Estás solo o sola en casa y de pronto oyes un ruido, como una especie de crujido, pero en la casa no hay nadie salvo tú. Opción A. Probablemente la casa está construida sobre un cementerio indio y hay espíritus que se levantan a las 12 para asustar a los humanos por no haber reenviado alguna cadena de whatsapp. Opción B. Probablemente se trate de un unicornio invisible. Opción C. Las cañerías a veces hacen ruido, multitud de materiales como la madera, se pueden contraer debido al frío o la humedad haciendo ruido, puede haber algún insecto o pequeño animal. Si has escogido la opción A o la B, no estás siguiendo el principio de economía. Ockham nos propone un principio metodológico para simplificar al máximo las explicaciones, eliminando numerosos conceptos empleados por la escolástica anterior. No debemos suponer la existencia de ninguna cosa, salvo que la intuición nos atestigüe su existencia o nos obligue a ello la razón. En su formulación original, Ockham dice que nunca se debe usar la pluralidad sin necesidad. Este es un principio razonable, porque sin él será posible multiplicar las cosas arbitrariamente. La navaja de Ockham tiene múltiples aplicaciones en economía, lingüística, informática y nos puede servir, por ejemplo, para combatir el pensamiento mágico. De forma más o menos explícita, gran parte del pensamiento filosófico actual y la ciencia moderna utilizan este principio de economía. Maquiavelo. Si os digo que voy a hacer algo maquiavélico, ¿a qué os suena eso? Seguramente os suene a que voy a hacer algo malvado, frío, calculador. ¿Por qué Maquiavelo tendrá esta fama? Maquiavelo se ocupa de las cualidades que debe tener un líder para mantener el poder. Obviamente Maquiavelo nos habla desde su contexto particular. Él escribió su obra más importante, el príncipe, pensando en los líderes políticos del renacimiento que quieren regir ciudades-estado. Para entender la actitud de Maquiavelo debemos de tener presente que le tocó vivir uno de los episodios más turbulentos y amorales de la historia de Italia. Probablemente de ahí su visión pesimista. Decía que él no se ocupaba de cómo la gente debería comportarse. Él se preocupa de cómo se comportan realmente y eso es lo que tiene en cuenta a la hora de escribir el príncipe. Dirá, por ejemplo, que todo aquel que deforma un estado y le proporcione sus leyes ha de dar, por supuesto, que todos los hombres son malvados y actuarán de acuerdo con la maldad de su espíritu siempre que les sea posible. Vamos, que las leyes no se pueden basar en una idea preconcebida de que los seres humanos son muy buenos y actuarán bondadosamente. Al contrario, las leyes tienen que estar pensadas para que, aunque los seres humanos sean malvados y actúen vilmente, el estado se mantenga firme. Gobernar no es un asunto del bien o del mal, es una lucha continua. Maquiavelo en esta obra analiza cómo debe comportarse un líder político para mantenerse en el poder. Maquiavelo huye de utopías. De hecho, algunos de sus consejos son muy duros. El gobernante, para regir eficientemente un estado, debe olvidarse de la moral y, si para mantenerse en el poder tiene que engañar o cometer crímenes o ser hipócrita, pues tendrá que hacerlo. La frase más famosa asociada a él es el fin justifica los medios. Maquiavelo nunca pronunció esta frase, pero sí se deja entrever esta actitud en sus escritos. Su forma de pensar fue revolucionario. Tradicionalmente, la reflexión política se centraba en lo que un estado ideal debería ser. Bacon dijo sobre él, hay que agradecer a Maquiavelo que diga sin disimulo lo que los seres humanos se acostumbran a hacer, no lo que deben hacer. Pregunta, ¿sabrías explicar el nominalismo de Ockham?